Bienvenidos a Zona de Leite Online, yo soy Verónica Sequera y hoy vamos a preparar uno de los postres más tradicionales de Inglaterra y Estados Unidos y es la tarta de manzana. Si quieres conocer todos los ingredientes y la preparación, entonces acompáñenme a hacer la receta. Vamos a empezar preparando la masa y para ello vamos a usar harina, mantequilla, azúcar, sal y agua muy fría. Lo primero que vamos a hacer es cortar la mantequilla en cuadros, así como ves en la imagen y te recomiendo que esté muy fría, que por lo menos la tengas en la nevera bastante tiempo antes de usar. Y como vamos a hacer una masa quebrada, con la ayuda de un taroco empieza a integrar los cuadritos de mantequilla a la harina hasta que se vaya formando una harina. Y cuando veas que se empiezan a integrar ambos ingredientes, agrega el azúcar y la sal. Y después del azúcar y la sal viene un paso muy importante que es incorporar el agua. Yo lo hago de a poquitico. Primero tres cucharadas y voy probando la consistencia. Importante que el agua esté muy fría, muy fría para que no se nos vaya a derretir la mantequilla durante la manipulación. Y seguimos cortando con el taroco y mira primero esta es la consistencia que va teniendo. Y vamos a seguir incorporando de a poquito el agua. Recuerda trabajar muy rápido esta masa, mira la consistencia que va teniendo. Y se trabaja muy rápido para que la mantequilla no se vaya a derretir. Y ya después de haber incorporado casi todo el agua, esta es la textura que debe tener tu masa quebrada. Ahí agrego el final y mira como se va compactando. Esta es la textura que debería tener la masa quebrada antes de llevarla a nevera. Coloca todo el contenido del bol en el mesón y fíjate muy bien, no se trata de amasar sino de integrar y que quede lo más uniforme posible. Para hacer un cuadrito que vamos a envolver en papel film y llevar a refrigeración mínimo una hora. Este es el cuadrito que vas a colocar en el papel film. Importante dividir en dos, una parte es para la base y la otra para la decoración. Y mientras nuestras masitas están en refrigeración vamos a preparar la salsa. Estos son los ingredientes. Vamos a usar por supuesto las manzanas, azúcar, el zumo de un limón, ralladura de naranja, mantequilla, canela por supuesto y harina. Empezamos pelando las manzanas y descorazonándolas. Y mira, voy a dividirlas a la mitad y hacer cortes así en rodajas que queden todos más o menos del mismo grosor. Agrega el zumo de limón, la canela y esto es opcional, puedes agregar una cucharada de azúcar, mezclar muy bien y vamos a reservar esto para más adelante. Y vamos a seguir con la preparación de este relleno y vamos a colocar una ollita o un sartén a fuego medio para derretir la mantequilla. A fuego medio porque no queremos que se nos queme. Y cuando esté bien derretidita vamos a incorporar la harina. Vamos a cocinar la harina unos 2 minutos y seguidamente agregamos la leche que debe estar caliente. Remueve muy 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 bien y luego agrega el azúcar. Seguimos removiendo y mira, a mí me encanta el sabor que le da la ralladura de naranja, así que yo le pongo un toque que es más o menos una naranja. Y finalmente incorporamos nuestra mezcla anterior de manzanas y canela. Vamos a cocinar por aproximadamente 1 minuto, apagamos el fuego y reservamos. Y ya nuestra masa está lista para estirar. Colocamos un poco de harina en la mesa y empezamos a extender la masa con un rodillo. Y debería quedar aproximadamente de grosor 1 milímetro. Mira esta maravilla de masa, la enrollamos así en el rodillo y en nuestro molde. Yo estoy usando un molde de 12 centímetros, varios moldes pequeños. Y en este molde vamos a colocar de esta manera la masa, cortamos más o menos del tamaño. Y fíjate, sin meter demasiado los dedos, sino más bien como juntando la masa al molde, vamos a empezar a darle forma. Le damos forma en el interior y cortamos los bordes con un cuchillo. No es necesario que se pegue, sino que más bien pueda estar del tamaño del molde. Y voy a hacer el mismo procedimiento con los demás moldes. Puedes hacer una sola tarta de 22 centímetros, duplicando la cantidad de estos ingredientes que te dejo en la casilla de descripción. Y aquí está nuestra otra masa ya estirada y vamos a hacer tiritas más o menos del mismo grosor para hacer nuestra decoración que va a ser una cesta. Bien, aquí está el relleno y vamos a empezar a rellenar nuestras tartas. Recuerda que las tartas deben estar bien, bien, bien frías antes de entrar al horno, incluso antes de decorar. Para que la mantequilla no se derrita y nos quede una masa bien quebrada. La decoración tipo cesta es muy sencilla. Las tiritas que cortamos antes, vas a colocar una al lado de la otra, vas a colocar cinco tiritas. Una al lado de la otra, así como estoy haciendo, que tengan más o menos el mismo grosor. Y no las vayas a pegar todavía porque viene la siguiente parte que es introducir las otras tiras. Cuando ya tengas tus cinco tiritas, vas a subir dos de ellas y en diagonal vas a colocar una tirita. Bajas las dos anteriores, que están dobladas. Y del otro lado vamos a subir tres de las que no habíamos subido antes. Y justo allí vamos a colocar otra tirita y vamos a bajar esas tres. Vamos a hacer el mismo procedimiento del otro lado. Subimos las tres, colocamos una tirita y las bajamos. Ahora sí, cortamos y vamos a pegarlas. Y vamos a pegarlas hacia adentro, también para hacerle esa forma de cesta en los bordes. Yo hice dos con forma de cesta y una, mira, le puse una tapita que es solamente estirar la masa, enrollar, colocar por encima y hacer la forma de cestita. Ahora un huevo, le colocamos azúcar y con eso vamos a glasear nuestras tartas. Vamos a llevarlas a horno, primero 15 minutos a 220 grados centígrados y luego vamos a bajar a 180 grados centígrados y hornear con calor arriba y abajo durante 40 minutos. Y mira la pinta que tienen, el color precioso, el brillo que tienen gracias al glaseado. Además la masita quebrada está deliciosa y el aroma ni hablar. Esperamos que les haya encantado esta receta, recuerda activar la campanita de notificaciones, suscribirte a este canal y dejar todas tus preguntas y dudas en la casillita de comentarios que muy pronto te estaremos respondiendo y también muy pronto venimos con más recetas.